Emperador Marco Aurelio. Tengo muchas metas que cumplir, pero también muchas distracciones. ¿Qué me recomendaría? Reflexiona lo siguiente. Esto es todo lo que soy. Un poco de carne, un breve halito vital y el guía interior. Deja los libros. No te dejes distraer más, no te está permitido. Sino que, en la idea de que eres ya un moribundo, desprecia la carne, sangre y polvo, huesecillos, fino tejido de nervios, de diminutas venas y arterias. Mira también en qué consiste el halito vital, viento, y no siempre el mismo, pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona. En tercer lugar, pues, te queda el guía interior. Reflexiona así. ¿Eres viejo? No consientas por más tiempo que este sea esclavo, ni que siga a un zarandeado como marioneta por instintos egoístas, ni que se enoje todavía con el destino presente o recele del futuro. ¡Gracias!